La esclavitud fiscal. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia. Quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio, digamos, y son dos cosas que a la postre nos genera mucho daño. La mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. Que al casamiento asistieron los tres asesinados. Sí. El casamiento, como vos decías, fue entre una mujer que tenía presión domiciliaria, un hombre que para la justicia federal de Rosario debería estar preso por narco. Claro. Pero un tribunal de Buenos Aires lo liberó. Sí. Bueno, detrás del horror, lo que sabemos es que un hombre de 33 años, su pequeña hija de un año y presuntamente su pareja, porque su cuerpo estaba calcinado y ahora está la morgue, lo están reconociendo, pero todos dicen que su pareja... Porque habían salido con un auto de alta gama, era un Audi... Exacto. Un Audi, un flor de auto. Salen, los intercepta un vehículo, lo acribillan a él y a la hija, suponen que a la mujer también, pero en realidad le tiran a él y le tiran a la hija. ¿Sí? Y lo llevan, lo asisten, lo dejan ahí morimundo, alguien llega para asistirlo, otros invitados que se estaban yendo de la fiesta, y lo llevan a atenderlo en un hospital. Se muere. Claro. Llega muerto, llegan los dos muertos, él y su hija. Cuando vuelven, no se sabe bien qué pasa con la mujer que estaba con el auto, pero el auto y la mujer aparecen, prendidos fuegos, es ese amasijo de hierros que ven allí calcinados, y un cuerpo irreconocible, completamente... Y nos vamos a ir para la provincia de Santa Fe, un nuevo ataque a balazos con todas las características típicas del ajuste de cuentas, de la venganza, del accionar, de las mafias, de los narcos, allí en la zona de Gran Rosario. Esto pasa en Fisherton. Un joven de 26 años y su bebito, de apenas 8 meses, mueren, estaban en el auto, también con la madre del chiquito, la pareja, y el bebé, y de pronto aparecen 4 personas, se presume que eran sicarios, que les disparan, acribillan a el auto, un auto de lujo, un Audi, estaba estacionado, en la calle Colombia, al 1300, y de pronto aparecen, acribillan el auto, y se van, claramente no era una actitud de robo, ni mucho menos, era, tiene todas las características de una venganza, de un ajuste de cuentas, de un asesinato por encargo, y la mujer queda muy herida, está grave, en el hospital, está internada, grave, y su pareja, este hombre, un joven de 26 años, y su bebito, de apenas 8 meses, mueren en este, en esta balacera. ¿Los impuestos para ti son un mal necesario, o sencillamente un mal? No, no, son un robo. Los impuestos. Son un robo. ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, Matías, y te digo, che Matías, dame la mitad de tu ingreso? ¿Qué me vas a decir? A ti te diría que no. Bien, ok, me encanta. Ahora, mañana, mañana, vengo con un papel, y te digo, Matías, dame la mitad de tus ingresos. Me voy a decir, ¿ya te dije qué? No, bueno, pero escúchame, yo acá ahora tengo un papel, que dice que me los tenés que dar, ¿sí? Y está firmado, y vos me decís, ¿por qué está firmado? Por mí. Otra vez me vas a sacar a patadas, ¿ok? Ahora, cuando yo vuelvo al tercer día, vuelvo con un muchacho, parecido a Shaquille O'Neal, con un bate de béisbol, y ahora, Matías, mientras que este muchacho, golpea el bate contra sus manos, dame la mitad de tus ingresos. Es decir, Probablemente te daré el 70% de la mitad, para que no me golpee. Pero es un robo, es un robo, los impuestos son un robo. Pero te faltó una cuarta alternativa, que venga el Estado, legítimo, y que sea la autoridad, legítimamente, dada una ley, que sea algo que se financia con impuestos. Dame un segundo, Javier, el primer alternativo, tú vienes y te digo no, la segunda vez insiste, te digo que no, la tercera vez con tres matones, probablemente te la doy, sin ganas. Pero la cuarta alternativa, ¿qué diferencia hay con lo que hay ahora? Si yo, digamos, no quiero pagar los impuestos, voy preso. Yo supongo, al menos en el Estado en que yo vivo, hay un Estado, que ha sido con autoridades generadas democráticamente, hay un Ministro de Hacienda, que ha discutido un proyecto en el Congreso Nacional, y se ha estimado que para mis niveles de ingresos, hay determinado nivel de pago de impuestos, y para mí eso no es un matón, es un acuerdo social. No, no es un acuerdo social, ¿dónde está el contrato donde lo firmaste? ¿Dónde está la firma? Cuando yo voy cada cuatro años a votar. Bueno, entonces, digo, ¿es opcional votar? Sí, es opcional votar. Bueno, en mi país no es opcional. Entonces, digamos, si no votas, estás acostumbrado. Si no votas, igual estás acostumbrado, estás obligado a pagar tu impuesto. Bueno, entonces, digamos, nada que puede ser por la fuerza, puede ser bueno. Digo, de hecho, el impuesto es una rémora de la esclavitud. De hecho, me parece, digamos, un despropósito y una tomada de pelo y una agresión al intelecto cuando viene un político y habla del contribuyente, que es más o menos como decir que el violador llama a su víctima novia. O sea, es un disparate. Es decir, por lo tanto, o sea, los impuestos, digamos, yo voy a crear, digamos, en este tipo de cosas el día que a mí me den la opción de pagar o no pagar. Esta es una de las más pintorescas tribus de esta lista. Están ubicados en Papúa, Nueva Guinea, en los distritos de Tari, Margarayma y Como. Se estima que son alrededor de 150.000 habitantes. Este pueblo ha permanecido en estos territorios por más de mil años. Se agrupan en clanes y se organizan y funcionan de manera autónoma. Esta comunidad estuvo aislada por mucho tiempo y no fue hasta 1935 cuando se dio el primer contacto. A primera vista llama mucho la atención por sus increíbles pelucas, las cuales están adornadas con accesorios sumamente llamativos. Además, suelen pintarse con un pigmento amarillo, usar un hacha con garras y un delantal para infundir miedo en sus rivales. Curiosamente, los hombres y mujeres de esta sociedad viven en casas separadas, incluso después de contraer matrimonio. En el caso de los hijos, permanecerían con la madre hasta los 10 años y luego pasarían a vivir con el padre. La razón de esta separación sería, según se dice, el temor a la menstruación, ya que creen que esta es la causa de muchos males, por lo cual, incluso los hombres solteros viven todos juntos. Otro dato curioso es que aquí los tíos y tías son considerados como padres y madres y los primos como hermanos. Aquí, el contacto entre hombres y mujeres es bastante restringido y solo comen juntos en rituales especiales. A pesar de esto, el hombre puede tener varias esposas y es el encargado también de construir la cabaña familiar. La mujer está encargada de la confección de la ropa, siembra, recolección de cultivos y crianza de cerdos. Y a propósito del matrimonio, en esta tribu existe el divorcio, basado principalmente en la incapacidad de la mujer para tener hijos. Los Juli viven de la casa, la agricultura cíclica y la recolección. Se alimentan de maíz, papa, repollo y otros. Actualmente se encuentran más receptivos aunque aún se resisten a integrarse al mundo. Música